Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video informativo hoy día de lo que está pasando en nuestro puerto, de lo que estamos viendo en terreno y de los estragos que está causando esta extraña primavera a la que nos estamos enfrentando, considerando que hemos tenido lluvias no normales para fecha y consecuencias de esa lluvia. Hoy día estamos en la zona de los Áixeles, un poco más al sur, recorriendo huertos de nogales y algunos de castañas también, y nos estamos encontrando con unos severos daños de helada. ¿Y por qué les digo consecuencias de esta lluvia? Porque en la historia de los últimos 60 años de la agricultura que tiene esta zona, no hemos tenido un daño por helada tan agresivo como el que tuvimos hace unos días. Como pueden ver a mi espalda, el huerto está completamente helado, estamos hablando de un huerto de área chander, altamente productivo, que se vio afectado al 100% con toda su estructura. Hoy día tenemos brotes que ya tenían un buen tamaño, una buena elongación, que sufrieron un daño por helada muy agresivo, en donde ustedes pueden ver que tenemos brotes completamente necrosados. Y en este caso, si vamos en busca de la fruta cuajada o de la estructura, hoy día la pongo por aquí, se las voy a mostrar. Ahí espero que se pueda ver. Ahí tenemos una estructura frutal, frutal, perdón, completamente helada. Hoy día en este huerto nos hemos encontrado con flores que no tienen necrosis en el tejido aparente, pero sí ya tienen deterioro del tejido en su interior. Por ende, los invito a que puedan revisar los huertos, puedan recorrer, entender cuáles son los estatus de cada campo. Obviamente, después de un daño como este, hay que replantearse toda la estrategia, entender qué porcentaje de daño tenemos en el huerto, y claramente a realizar ajustes, tanto en los manejos fitosanitarios como en los manejos nutricionales. Entonces, es una lamentable noticia de los productores que nosotros manejamos como grupo de asesores. Ya tenemos varios con daño, que nos han informado a otros huertos que hemos recorrido. Y en Castaños también. Se ha representado fuerte el daño para las zonas más sureñas, como Villarrica, Temuco, Gorbea. Y seguimos viendo y cuantificando un poco estos daños. Así que los dejamos invitados a que puedan evaluar la condición de cada campo y podamos seguir generando contenido. Opinen, cuéntenos en nuestras redes sociales qué han visto, qué les ha pasado. Envíenos fotos y vamos conversando. Que estén bien.